Muy buenos días, pues nos encontramos con José Luis Rivera, director gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Aquí la Diputación de Málaga, donde va a tener lugar su ponencia a continuación en el evento de Tecnosocial 2024. Queríamos hacerle varias preguntas a José Luis. En primer lugar, ¿cuáles son las innovaciones sociales que están mejorando actualmente la calidad de vida de las personas en situación de dependencia? Bueno, el Sistema Público de Servicios Sociales siempre ha estado vinculado bastante a las innovaciones tecnológicas. Entre otras cosas, porque sobre todo una persona dependiente se caracteriza por necesitar de apoyos o ayudas técnicas que permitan que realice las actividades básicas de la vida diaria. En este sentido, desde el primer momento siempre ha habido este tipo de apoyos técnicos, en forma de prótesis o de órtesis. Pero hoy en día lo que se está incorporando es las nuevas tecnologías, o sea, las nuevas tecnologías que coadyuvan a que estas personas puedan poder y tener una calidad de vida suficiente y poder desenvolverse como cualquier otro individuo. ¿Y podría explicar con algún ejemplo y conozca cómo uno de estos proyectos innovadores puede llegar a cambiarle realmente la vida a una persona con este tipo de situación dependiente? Pues sí, efectivamente, ahora mismo estamos llevando a cabo una modernización absoluta de la teleasistencia domiciliaria. En el ámbito andaluz, la teleasistencia domiciliaria es la más grande de Europa, abarca a 286.000 personas, no solamente atiende a las personas dependientes, sino también a los no dependientes. De los dependientes hay 134.000 y hasta ahora se destinaba fundamentalmente a procurar una seguridad en el domicilio. Lo que queremos es que las personas, a través de las nuevas tecnologías, se incorporen a su entorno comunitario y permitan, o sea, decir, que no solamente estén seguros en su domicilio, sino también participen de la vida comunitaria. En este sentido, se va a hacer una gran inversión de casi 100 millones de euros, o sea, decir, que va a permitir incorporar dispositivos en los domicilios de teleasistencia avanzada que permitirán medir los hábitos de las personas para poder realizar los servicios a medida de las necesidades de las personas. Es decir, prestar los servicios centrados en la propia persona, perfilar las necesidades de los mismos y darles lo que necesitan. Estupendo. ¿Y estas innovaciones creen que ayudan de alguna manera a reducir esas listas de espera de las personas que siguen pendientes del reconocimiento de esta ayuda de situación de dependencia? Bueno, ese es el objetivo. O sea, decir, hay que tener en cuenta que la dependencia, o sea, decir, genera mucha información y al mismo tiempo mucha burocracia. Y lo que se trata es de manejar esa información entrenando esos datos para tener una visión mucho más cercana y al mismo tiempo eliminar burocracia. Lo que pretendemos en todo caso es que las personas transiten por el sistema de dependencia sin necesidad de abrir puertas, que las puertas se abran al paso de sus propias necesidades. Y para eso la tecnología es fundamental. Muy bien. Y nos gustaría saber qué papel juegan las empresas y las asociaciones en este tipo de evento y en esta innovación social. Bueno, el sistema público de servicios sociales es un sistema mixto, vamos a decir, un sistema en el cual la prescripción y la garantía es pública, pero la gestión es privada compartida entre las entidades del tercer sector y la participación de las entidades de carácter privado. En este sentido, un foro como este es importante. ¿Por qué? Porque pone en conexión todos estos actores, todos estos agentes y además, o sea, decir, permite que los profesionales del sistema, que siempre están acuciados, o sea, decir, por las demandas, por la falta de recursos, permitan sentarse a reflexionar y compartir sus experiencias y, por tanto, mejorar sus acciones. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis. Mucha suerte hoy en la ponencia, que la disfrute la jornada y esperamos haber esclarecido alguna duda respecto a Ateno Social 2024. Gracias. Gracias.